Música Mire, quien tiene mira refle o holográfica Música Tú que miras, tienes toda agua. Tienes cómica. No jodas, está peor que yo, queda detrás. Ponte al lado derecho a ser por toda agua, yo voy a la izquierda. Y isla tu flanco ahí. Ahí puedo ver una antena a la derecha. A las dos. Aquí está el límite del campo, ya vas a hacer. No vayas tan rápido. Tengo un modo de combate aquí. Veo una caseta a mis 12. Como el KL. Ya, ya. Me cuesta que revienta. En la caseta no veo a nadie. Voy avanzando, mira aquí está una alambrada picante. ¿Dónde están ustedes? Aquí a tu lado. En la caseta que está allá tampoco veo enemigo. Es que eso está en el caletado. Hay que revisar el puesto de control. En la caseta que está en la caseta. ¿Dónde está? Mira, aquí hay un enemigo. Está frente a mi. En la caseta. 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 En el casteado. Frente al dos. En la caseta. Three-th notre national. Traciendo por él. Ahí ya lo voy. Tienes un talento. Sí. Bueno, cárгatelo. Aquí donde estoy yo se ve. Dime, tienes que un poco a adentro. Tienes que sacar un poco hacia adentro y tú ves. Dime. Dale, voy. Ya, ya, espérate que me asiente para tener posición de tiro si se va. Dale. Bueno, entren. Voy a subir a la caseta que está aquí. Salieron. Marijo, hay otro vehículo. Hay otro vehículo. Entrecaído. Cuatro, cinco. Enemí, medium range. Pasó, pero me cayó el arma. Que cara. Salió del campo. A los 20 grados fuera del campo, salió. Déjame curo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al otro vehículo, Salfo, que tú decías! No, 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 no era un vehículo, no era un vehículo. Medium range. Bicho, tenía un javelin. ¡Enemy! 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 hay otro ahí, ¿oyó? dispara abajo, abajo de la caseta hay el carro, una joder verga, si marico, hay otro vehiculo ¿tienes para pegarle? ya lo veo, ya lo veo a las dos, me dijo el muñeco, o sea a los 30 grados 30 grados, menos ustedes, 40 ahhh ¡Sit! retiro 3 No, dejó de responder el juego Ya, el electrónico apareció ahí otra vez Un solo tiro, lo mata la HK Tengo, no tenga chaleco a cagar Tengo un tiro, cuidado Ah, ese es el que va Este disparo vino de la izquierda Hagan fila todos ustedes y me maman el culo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No me va a llegar esta llave, marico! ¡No, no, marico, estás loco! ¡Son muchos! ¡Son muchos, marico! ¡Mata por lo menos dos o tres aquí! ¡Si quieres te llega, pero yo creo que están en un canoteaje! ¡Puedo que llegue a los búnker, uno de frente! Se pueden mamar a huevo todos ustedes. A huevonas se me han acabado las ultimas bromas de cura aquí. Están en grupo tambien. Este es otro peo. Al lado del tomo. El enemigo. 200 metros. Le voy a llegar de frente Están por los alrededores No están justo en el domo No se te fue a la derecha No se te fue a la derecha Después el que se llega aquí lo quiero No se te fue a la derecha 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 Ya salí Ya lo ve Estas cortes se encaleten demasiado No se te fue a la derecha 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 No se te fue a la derecha